Erick Pérez lleva muchos años como barbero y procura apegarse a las normas sanitarias para la seguridad de sus clientes. Porque hay muchos barberos que realmente no tienen los papeles que son, no tienen, como te digo, son extranjeros pues. Según él, cada día surge más competencia y son las medidas de seguridad sanitarias las que sacrifican. Ya Salud me ha venido aquí y me han mandado sacar mis carnets de salud, el blanco y el verde normal, eso yo lo tengo y la charla, las capacitaciones que he visto, usted pone a ver, tengo mis papeles, mi cosita, entonces esto aquí es para lo que he deshecho. Al respecto, el director regional de salud de San Miguelito ya ha iniciado inspecciones detectando sitios con irregularidades, ya que con solo un permiso municipal se establecen en cualquier sitio. Las medidas higiénico-sanitarias no se cumplen, ya una navada que puede estar contaminada con una persona X que no sabemos si puede aparecer una hepatitis B o un VIH, que ahí es donde entra la conciencia de la población. Según el Galeno, desde enfermedades en la piel hasta algo más grave como VIH puede contraer una persona. Las sanciones también hay un aumento, hay más de sanciones de 500 a 5 mil balboas a un barbero ambulante que ustedes saben, ya la parte social que involucra esto. Usted decide el sitio donde hacerse el corte que desea, solo exija que las medidas sanitarias sean las correctas y no permita que pongan en juego su salud. Emilio Batista, TVN Noticias. Alex Kautista, TVN Noticias, TVN Noticias